Hola amigos, les saluda Rebeca de su tienda de Costilo. En esta oportunidad quiero presentarles este bello proyecto hecho y ejecutado por parte de nuestro personal altamente capacitado. Quiero que confíen visitar nuestras tiendas y ver el poder del conocimiento de nuestra asesoría de Costilo. Aprecia cómo considerando el mobiliario y las piezas existentes del cliente nos dispusimos a agregar elementos nuevos que fueran de acuerdo al resto de las piezas que ya tenían nuestros clientes. Agregamos elementos actuales en un color bello, logrando una enorme transformación con nuestros cuadros, cojines, iluminación, alfombra, mesas y accesorios decorativos. Y ni hablar de nuestros cortineros y cortinas actualizadas. No dudes en visitar nuestras tiendas a nivel nacional. Estamos en Tegucigalpa, en San Pedro Sula y La Ceiba. Estas piezas y un mundo de ideas para decorar en accesorios decorativos y mobiliarios te esperan. Además de un personal altamente capacitado para orientarte qué son los elementos que tienes que agregar a tu decoración. No dudes en visitarnos, agendar una cita con nosotros o visitarnos con video y foto de tus espacios para darte las mejores sugerencias. Créeme, a veces no solo es tener el dinero, sino saber qué colocar, qué ponerlo y cómo agregar y combinar tus elementos con elementos nuevos. Así que te esperamos con nuestra famosa ya asesoría de costillo. Un servicio totalmente gratis. Solo pagas los artículos sugeridos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!